Las drogas persiguen a la infancia. En Pérez Celedón se registran números que encienden las alarmas del juzgado de familia. Estadísticas que preocupan, pues las causas con menores involucrados en el consumo son muy constantes. El juzgado está en alarma actualmente. Diariamente, por lo menos una causa en que haya una persona menor involucrada en consumo de drogas. Nosotros en el juzgado de violencia doméstica recibimos para menores que tienen problemas graves de conducta. Dentro de la problemática hay dos puntos bien claros. Y se han determinado en dos sentidos. Uno, los que están en incipiencia, apenas iniciando. Y otros que ya están muy adentro, que no tienen ni siquiera 17 años y están con consumo de piedra, crack, marihuana y otras sustancias. Estamos muy mal realmente. Eso en menores. En adultos, muchísimo también. En drogadicción y alcoholismo también. Pero con un panorama tan oscuro y preocupante, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuál es el plan a seguir dentro de nuestra comunidad que cada vez más sufre este golpe dentro de las familias? Bueno, actualmente pienso que lo importante es meter mano en la capacitación, educación a los padres. Cuando empieza el problema de conducta en los hijos, aproximadamente en la adolescencia. Es multifactorial, ¿verdad? Dependiendo si hay... Cada caso es específico, ¿verdad? Pero a lo interno del juzgado de familia hay otra preocupación. Pero ahorita realmente la necesidad, al menos del juzgado, es poder referir a esas personas. Es increíble como una persona que tenga esa dificultad o la familia no tengamos donde referirlo en la zona. Es que no hay lugar. Es solo zambito. Y eso para una persona que, en escasos recursos económicos, es cuartable la posibilidad de acceder, por lo menos, a información, a tratamiento ambulatorio. Entonces vemos que no hay realmente una política acá en la zona. La atención en el cantón es muy poca. Se necesita más para continuar en la línea de sacar a las personas de este grave problema. No solo es prevenir, también es la atención. Y en este último punto hay serios problemas. Para atención. ¿Verdad? Sé que para prevención sí hay programas, pero lo que es atención está totalmente descuidado. Solamente tenemos la caja, lo cual obviamente ellos con sus recursos, con su psicólogo, que es una por toda la zona, los psiquiatras que hay, sin embargo no es especializado en la parte de drogas. Y eso realmente sí nos preocupa, pero demasiado. Un centro para el cantón donde se pueda atender a las personas golpeadas por este problema sería lo más correcto. Pero ¿qué tan probable sería una iniciativa de este tipo? ¿O se puede catalogar como un sueño? No debería serlo porque la necesidad está. Es nuestro pueblo, la gente merece atención. Los niños actualmente están desprotegidos en esa área. De hecho, por eso es que nos hemos reunido y hemos tratado de empezar primero con nosotros capacitándonos cuando nos llega el problema y poder referirlo de una forma adecuada. Para las autoridades, el IAFA en San Vito no es tan viable para la población de nuestro cantón. Ahora lo que falta es, tenemos la capacitación, pero ¿a dónde referimos? Porque a mi concepto, IAFA en San Vito no es para nosotros un recurso expedito y ágil para las personas. Un problema que es toda una realidad, un menor involucrado cada día en una causa en consumo de drogas deja claro que el fenómeno está presente en nuestra sociedad.